...en el libro, ¿no? Vamos a ver. El doble de un número. 2X. La mitad de un número. La mitad de un número... ¿Tú quieres calcular la mitad? ¿Qué haces? El siguiente de un número. El anterior. El siguiente del doble de un número. X por 2 más 1. Vale. La otra cosa que te han explicado es el valor numérico. A ver. Si yo tengo 2X... ...y X vale... ...3... ...¿cuánto vale 2 por X? 2 por 3. ¿Y cuánto vale aquí? Menos 4 por... Menos 4 por X... ...menos 4 por 2 sería... ...menos 8. Está. ¿Vale? ¿Qué más te han explicado? Los monomios por y no... Un monomio, ¿eh? Estos son monomios. Y los monomios tienen... ...no te dejes engañar por lo que te dice el libro. Los monomios tienen 3 partes. El signo... ...el número... ...y la parte literal. Literal porque tiene letras. ¿Vale? A esto le llaman el coeficiente. Entonces, ¿qué te van a preguntar? Y a este número... ...se le llama el grado. Entonces, lo único que te preguntan al principio es esto. Dime el coeficiente... ...la parte literal... ...y el grado de esto. El coeficiente sería... ...menos 2 partes literal... ...X y... No, parte literal... ...X elevado a 4. Y el grado... ...el grado a 4. Ah, y la parte literal también existe... ...lo único que te... ...en que te puedes confundir es esto. Ah, ¿dónde? Coincidente de 2 tercios... ...parte literal... ...X cuadrado y... ...y el grado es la suma... ...de los exponentes. Que el grado es la suma de los exponentes. Un poema, digo... ...pero que te han explicado. No me gusta, no me gusta. Toma, no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pues yo no tengo otro. Yo sí. Me gustaría... ...em...